La van a ver Chapalita que se dejó venir, la van a ver los británicos, los británicos se ven con la rumba Bueno, vamos a ver otro tema para bailar y gozar Vamos a ver otro tema, sabroso, sabroso para que siga bailando la banda Porque venimos a bailar, venimos a gozar, ¿con quién más? Con la rumba Vamos los regues, vamos a bailar Colombia, Colombia, rumba Colombia, Colombia, rumba Colombia, Colombia, rumba ¡Mueva bien! ¡Se baile la banda! ¡Vámonos regues! Y todas las bandotas son dineras, con pocos de sol ¡Bora, bora, 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 bora! ¡33! ¿Nos dos venillos? Traveso 36, traveso 35 Y yoga, gel, rula Mantra charal, pechón, pechón, pechón Naraz y la piel Ese Caritas Ese Pablito Bien, 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 bien Los diablos y la rumba 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 A los reyes Sí, carruqueta Sí, carruqueta Sí, carruqueta Sí, carruqueta Callan los halcones Vítola de los halcones 18 Vítola de los halcones 18 Como dicen, ese es el arcillo y sueldo Adol, Torichon, Eddie y el Raider Es el arcillo y sueldo 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 Vítola de los halcones 18 Carseño, Cholo, Batón Torichon, Eddie y el Raider Oye, Ramiro y mi compadre Gonzalo De lo que le hace huevito Es el arcillo y sueldo 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 Ese grosito de cielo Y todavía los diablos Corre, corre, ahí Olá a ver los dios cacos Que hoy para